Desde el 2021 se vienen registrando alzas en las tarifas de los servicios públicos, sin embargo, en julio de este año ese aumento se ha sentido mucho más en el bolsillo de los colombianos. Refiriéndonos específicamente al servicio del gas, tras denuncias hechas a través de medios de comunicación en San Gil, nos dimos a la tarea de indagar el porqué de este incremento. Actualmente, son casi 3 millones y medio de familias las que usan el gas en pipeta a diario en Colombia. Y según la Asociación Colombiana del Gas Licuado de Petróleo, Gasnova, y la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, Agren Gas, los incrementos en este combustible serán hasta del 16%, situación que afecta a todo el país. Y si le sumamos la presión sobre los precios del gas al mayoreo en todo el mundo a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación no es muy alentadora, pues el incremento de los precios genera incertidumbre a nivel mundial y eso, desde luego, repercute en Colombia. Expertos en macroeconomía consideran que además de la guerra y la inflación mundial que amenaza con una recesión al finalizar el 2022, hay que tener en cuenta los subsidios otorgados para aliviar los efectos de la pandemia, los cuales terminaron con el fin de la emergencia sanitaria el pasado 30 de junio. En diciembre del año pasado, Ecopetrol anunció que bajaría en un 30% el precio del gas que le vende a las distribuidoras del país, medida que se estableció para seis meses, es decir, entre enero y junio de 2022, para beneficiar a estratos 1, 2 y 3 y zonas rurales. Por eso es que a partir del 1 de julio el precio del gas en pipetas subió un 39% a las distribuidoras, lo que implicó un aumento en el precio de venta al público de cilindros de hasta un 16%. El gas natural también registra alzas. Según un comunicado emitido por una empresa prestadora del servicio, el precio del gas suministrado por Ecopetrol aumentó un 550% entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 durante la emergencia sanitaria, razón por la cual se había aplicado el alivio ya mencionado. Mediante resolución 048 de 2020, la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, modificó la tarifa debido a la emergencia sanitaria, y esto dejó un saldo acumulado pendiente por pagar a los usuarios de gas natural y gas licuado de petróleo que se acogieron a esa opción tarifaria. Por eso, cuando entró en vigencia nuevamente la resolución 137 de 2013 de la CREC, en las facturas dejó de aplicarse el alivio. Esto podría entenderse así. El Gobierno Nacional otorgó los alivios durante la pandemia y como la economía ya se empezó a recuperar, ahora debemos devolverle ese dinero. El déficit fiscal del país está rondando los 80 billones de pesos y obligarnos a reembolsar lo que nos facilitaron en medio de la emergencia serviría para tratar de explicar que el Gobierno no quiere complicar más el manejo de las finanzas públicas. Por estas razones expuestas, la expectativa a largo plazo es que sigan disparados los precios. Para Agremgas se deben tomar decisiones urgentes y estructurales en busca de mitigar el impacto que estas alzas generan en la economía de los hogares colombianos. Y junto a Gasnova creen que los recursos del subsidio a la gasolina y al diésel deberían asignarse a energéticos más limpios y con importante impacto social, de modo que se proporcione calidad de vida a los colombianos más pobres, pues el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tiene un déficit de 14 billones de pesos.